La primera se refiere a los radares que se han instalado en el país para que las fuerzas de seguridad cuenten con la cobertura suficiente necesaria para enfrentar determinadas amenazas que van desde cuestiones, si ustedes quieren, de riesgos naturales hasta otras amenazas como puede ser el narcotráfico, el crimen organizado o elementos hostiles que puedan ingresar tanto por mar como por aire. Se ha escrito mucho, se ha dicho mucho y hoy vamos a intentar aterrizar la verdad. ¿Y la verdad quién la sabe? Bueno, pues la persona indicada es el propio ministro de la defensa, el general Manuel López Ambrosio que nos acompaña. General, buenas noches. Muchísimas gracias por estar, doña Silvia. Muy buenas noches. Entrémosle al tema directamente. Muchísimas gracias, general, por estar con nosotros. Pues hoy nos trae aquí, como bien dijo Pedro, el tema de los radares. Sabemos que han sido recién instalados en la base naval del Pacífico, unos tres nuevos radares. Cuéntenos un poquito sobre estas instalaciones que al mismo tiempo surgen rodeadas de muchos señalamientos de sobrevaloración de los radares por un lado y por el otro lado se dice que muchos de estos no tienen los softwares instalados. ¿Qué es lo que está pasando realmente, señor ministro? Bueno, gracias. Buenas noches y gracias por darme la oportunidad de aclarar este tema que, como ya lo dijeron ustedes, ha generado algunas informaciones que no son las correctas. Al final son desinformaciones. Quisiera comenzar contándoles. Este es un proceso que viene desde 2010. En esa época, en septiembre del 2010, el presidente de turno da la orden de que se inicie el proceso para la adquisición de estos tres radares, que eran parte de un sistema que se le llamó Sistema de Protección de la Biósfera de Guatemala, que incluía además de los tres radares, los seis aviones Super Tucano. Con ese paquete, por así decirlo, también estaba incluido un centro de operaciones aéreas, más entrenamiento de pilotos y una serie de aspectos más. Y un tercer componente de este sistema, que son dos embarcaciones para la Marina. Con esto, lo que se pretendía era cubrir los espacios aéreo, terrestre y marítimo de nuestro país, para hacer lo que ya Pedro dijo, la protección que debemos de hacer de la soberanía de nuestro país. Lleva este proceso todo lo que establece la ley guatemalteca, es decir, un pronunciamiento por parte de finanzas, un pronunciamiento por parte de Segeplan. La Junta Monetaria también se pronuncia en ese proceso. Ahí se da ya el inicio de las negociaciones con esta empresa Indra. Quiero manifestarle que no fue la única empresa que ofertó. Hubo una empresa estadounidense que también hizo su oferta y los técnicos que vieron esa época decidieron que la empresa Indra era la que prestaba las mejores condiciones y un mejor precio. Llegamos hasta 2012, en donde el Congreso aprueba el préstamo para aviones y para radares. Esta es como la primera fase de este proceso. Luego viene una segunda fase que es ya la firma del contrato. Quisiera aclararles, hay dos contratos. Un contrato comercial que es el que firma el Ministerio de la Defensa con la empresa Indra. Y a esto lo que establece son especificaciones técnicas, características de los radares y una línea de tiempo para ponerlos en funcionamiento. Y además de eso hay un contrato financiero que este lo firma el Ministerio de Finanzas Públicas con el Banco Español BBVA. Digamos que uno presta el dinero y otro da las capacidades. Así es. Es decir, a Guatemala no entra ningún dinero. El banco le hace de una vez los depósitos a la empresa. Esto, producto de esa línea de tiempo, de fases que deben de irse siguiendo, en donde hemos ido avanzando. Ahí se da entonces el inicio ya de la puesta en marcha del contrato comercial. Lleva un tiempo porque esto no es como ir a una empresa y usted quiere traer un carro, comprar un carro, le dice este me gusta, me lo llevo y sale caminando con su vehículo. Esto no es así. Esto lleva un proceso de construir los radares, probarlos en la empresa, después desarmarlos, traerlos a Guatemala por barco, emplazarlos acá, probarlos y ponerlos a punto. Ministro, hay informaciones que han dicho. No, eso era un cascarón que no funciona. Esto no sirve para nada. No tenía software. Esto no tenía software. Las respuestas a eso, funcionan, no funcionan, cubren el espacio, no lo cubren. Porque se dijo inclusive que había un costo adicional de 9 millones para un software que supuestamente le hacía falta a este equipo. ¿Es cierto que le falta un software que no están funcionando? Cuéntenos cómo está el estado de estos radares. Los radares funcionan sin el software. Funcionan. Hoy hicimos una demostración a diferentes medios. Fueron al que ya está instalado en el puerto de San José y ellos verificaron que el radar sí funciona. Da todos los datos para lo que está diseñado el radar. Ahora puede, señor ministro, funcionar un radar sin software. Es que no es un software como tal. Esto es un centro de control de radares. Que esto lo que hace es optimizar a los radares a través de un espacio satelital, unir la información de los tres radares. Incluso se pueden incluir en este centro los radares que ya tiene Guatemala, que son uno primario y tres secundarios. Y con eso, en un solo lugar, con pantallas, tener la información de los radares. Es decir, es optimizar lo que los radares... O sea que este equipo no necesitaría ningún otro equipo de tecnología, un software o algo adicional. Funcionan tal y como está. Ya funcionan tal y como está. Eso está aprobado. Le repito, hoy ya fueron a ver varios periodistas y ya se dieron cuenta que el radar sí funciona. Y eso yo quisiera ser categórico en esto, porque a raíz de eso se ha hablado mucho que es desinformación. Los radares sí funcionan tal y como está. El centro de control, que no es un software para que funcionen los radares, es un centro de monitoreo, por así decirlo, que enlaza los radares. Que lo que nos va a permitir es optimizar la información que los radares nos puedan... Eso queda por construirse. Es decir, son los nueve, aproximadamente, los diez millones redondeando de dólares que hacen falta para construir ese espacio físico y, digamos, interconectar todo esto. Ese es el siguiente proyecto que ustedes tienen para, digamos, completar este programa de la biosfera de la protección. Bueno, con esto quisiera contarles también de que esto sí estaba contemplado, pero estaba contemplado en el paquete de los aviones Super Tucán. Cuando ese contrato se cancela, entonces no tuvimos los recursos para comprar este centro de control de radares. Pero, por supuesto, para optimizar el uso de los radares, que es una herramienta que nos sirve a nosotros para facilitar ese control que debemos de tener, estamos ya en ese proceso de buscar la forma de poderlo adquirir. Esto necesitamos un espacio presupuestario porque nuestro presupuesto no tiene contemplado eso. Y después la asignación de los recursos. Señor Ministro, yo quisiera preguntarle, En la época del presidente Oscar Berchet, la Cooperación Centroamericana de Navogación Aérea otorgó también algunos radares. Uno de estos fue a parar a Huehuetenango. Este radar se encuentra actualmente funcionando. Había otro también que iba para la aeronáutica civil, que luego fue desmantelado, desmontado y se pusieron luces de colores en lugar del radar. ¿Qué pasa con estas áreas? ¿Tienen radar al día de hoy o en qué condiciones le encontraron ustedes? Porque entiendo que esto no fue su gestión. No, esta no es ni nuestra gestión ni nuestra responsabilidad. Los radares realmente son una responsabilidad de aeronáutica civil. Estos tres sí son radares de uso militar. Los de aeronáutica civil no tienen entonces absolutamente nada que ver y no se encuentran tampoco en un rango donde ustedes lo puedan tener cubierto. No, no es responsabilidad nuestra. No tenemos nada que ver nosotros con esos radares. Por lo tanto, no tenemos ningún control sobre esos radares. Para que el televidente pueda entender, ¿qué gana el país? Usted dice, como encargado de la defensa de la soberanía y la integridad de Guatemala, ¿qué gana el país? ¿Cómo le diría usted al televidente? Bueno, con estos radares y si se construye el centro de control, ¿el país ganaría en qué? ¿Qué capacidades nuevas tiene el ejército o la seguridad nacional con estos radares que no tenía antes? Bueno, aquí lo que vamos a detectar definitivamente son naves que vienen de manera ilegal a nuestro país. ¿Aéreas o marítimas? Aéreas, aéreas principalmente. Aunque los radares, de acuerdo a la ubicación que tienen, principalmente el de Puerto San José, sí tiene cobertura en una parte del océano Pacífico. Es decir, sí podemos detectar también embarcaciones marítimas con estos radares. Esa es la idea principal, detectar ilícitos que puedan estar entrando por nuestros espacios a hacer acciones que van reñidas con la ley. Esto era parte realmente de ese gran sistema que hoy nos hace falta el componente aéreo, porque con los radares vamos a tener la vigilancia, pero el control, eso lo vamos a tener que hacer con nuestras naves. Y por eso estamos en un proceso de recuperar las naves que tenemos en la Fuerza Aérea, porque también es importante. Y ese centro de control de radares también incluye la comunicación que debe tener. El centro de control, después de que recibe la información de los radares y se la traslada a las naves que ya tienen que iniciar operaciones para interceptar cualquier nave que venga de manera lícita a nuestro país. Yo quisiera preguntarle, desde el inicio de este gobierno ha sido evidente que no se cuentan con aviones. Entonces, ¿cómo es posible? O sea, ya tenemos los radares, los aviones, aún falta. ¿Cómo se pueden interceptar estos cargamentos de drogas? Bueno, esto, recuérdense que el país, pues tenemos convenios interinstitucionales y nosotros aportamos información. Es cierto, no tenemos naves de ala fija, que sí tenemos dos y estamos en proceso de reparar dos. Tenemos algunos helicópteros, más los helicópteros que tiene el Ministerio de Gobernación que nos pueden ayudar para hacer las intercepciones que tengamos que hacer. Esto es un esfuerzo de Estado, es un esfuerzo de las instituciones en la lucha frontal que tenemos en contra del crimen organizado, de violencia común y narcotráfico. Señor ministro, ¿por qué ha tardado tanto tiempo este gobierno? Sabemos que el general Otto Pérez Molina viene de la línea militar, del ejército, maneja una línea de inteligencia. ¿Por qué si esto ha sido prioridad desde el inicio de su gobierno? Estamos casi a seis meses de que concluya y nos encontramos en estas condiciones. ¿Por qué hasta el final del gobierno se consigue esto? Bueno, yo sí quiero comentarle, el ejército ha avanzado en recuperar capacidades, en incrementar capacidades, y estamos ya empezando a modernizar a la institución. Pero esto necesita muchos recursos. La Fuerza Aérea necesita muchos recursos. Y entonces hemos empezado con las fuerzas de tierra. Y ahí hemos recuperado el 80% del equipamiento, el 45% en movilidad, en comunicaciones de la red táctica ya avanzamos un 100%. En la habitabilidad de nuestro personal hemos avanzado también. Es decir, hemos ido avanzando. El presidente Pérez Molina nos ha dado los recursos de acuerdo a nuestro presupuesto para ir avanzando. Pero son fases y el presupuesto, por supuesto, nunca es suficiente. Y sobre todo una Fuerza Aérea y una Marina que son tan caras. Al fin de cuentas, lo que ustedes hacen es colaborar o realizar misiones contra amenazas. Fundamentalmente, o muchas de ellas, referidas al crimen organizado y al narcotráfico. Ustedes han visto un proceso lento, producto de que hay gente que no le interesa que esto funcione. ¿Cree usted, o puede afirmar, o tiene esa convicción de que realmente, a veces las cosas no marchan a la velocidad que debieran? Porque hay muchos intereses precisamente de no poner los radares ni tener los aviones, porque los que los aprueban o pueden aprobar pueden estar interesados o hacer ese juego. ¿Cree que estamos en ese equilibrio o son procesos naturales? Bueno, con los radares son procesos naturales. Es una línea de tiempo definida en un contrato. Y vamos avanzando de acuerdo a lo que se estableció en el contrato. Vamos atrasados dos meses más o menos por aspectos puramente administrativos y logísticos que lo podemos solucionar. Lo que sí hemos tenido problemas es de recursos. Eso ha sido evidente. Pero hemos podido avanzar con los recursos que tenemos y hemos hecho un esfuerzo porque la institución tenga más presencia en las diferentes áreas, siempre en apoyo a la Policía Nacional. La calidad de la empresa, muchas veces desconfiamos de las empresas, desconfiamos de que sean empresas que se conformaron hace un mes, hace un año, o con representantes locales. Bueno, ya sabe usted este tipo de cuestiones. ¿Qué podría decir, si no quiere decir el nombre de la empresa, pero qué podría decir de la empresa que surte este tipo de material? Bueno, esta es una empresa que fue calificada, certificada, que cumple con todos los requisitos para vender este tipo de productos. No hay muchas empresas en el mundo que hagan esto y esta es una empresa totalmente certificada, con procesos bien definidos, que no le han vendido solo a Guatemala, han vendido en diferentes partes del mundo. Es decir, es una empresa seria, una empresa formal, que no nos va a quedar mal en este proceso. Los radares están totalmente certificados y ya están siendo probados. Es decir, que puedo decir que es una empresa que tiene todas las garantías para cumplir con el contrato que ya hicimos con ellos. Recibimos Twitter y siempre hay gente que no está conforme. Es decir, bueno, pues no estoy conforme, bueno, pues eso no es así. Ya sabe que hay opiniones de todo. ¿Cuál sería, ministro, digamos, la apostilla, la frase final, el epílogo, si usted quiere, para estas personas que a pesar de las explicaciones que usted ha dado, dice, bueno, pues, sigo teniendo mis dudas, no me fío, esto no es así, ahí hay mano de mono, como se dice en buen chapín, que, que, no sé cuál sería su epílogo. Incluso, ministro, se habla que, por ejemplo, algunos radares que fueron, el que iba de aeronáutica para Huehuetenango habría tenido un costo de 2.2 millones de dólares contra estos radares que, si es un contrato de 297 millones, yo no sé cuál es el costo exacto por radar, si son 99 millones o si ahí se incluye un software, pero están en un valor mucho más alto de los que se consiguieron en épocas anteriores. Tal vez usted nos explica cuál es la diferencia de precios de lo que vimos anteriormente en otros radares que se colocaron en aeronáutica. Básicamente, la diferencia está en tecnología. Estos son radares 3D que son los que, pues, tienen la mejor tecnología. Hay radares 2D que marcan una diferencia y hay radares secundarios. Ahí es donde se define la diferencia de la que usted habla. Con estos radares nosotros vamos a poder tener azimut, elevación y distancia de la aeronave que viene de manera ilícita. Los otros radares lo que le dan es una señal sin una distancia, sin un azimut exacto y sin una elevación. Hay variantes ahí que sí sirven. Muy bien, señor ministro, muchísimas gracias. Ministro Manuel López Ambrosio ha explicado el tema de los radares. Cualquier pregunta que ustedes tengan que ya han ido poniendo en el Twitter, pues, gustosamente podemos retomar el tema. Señor ministro, muchísimas gracias. Vamos a pasar a nuestro compañero Juan Carlos Sandoval para que repase lo más interesante de las redes. Gracias, doctor Trujillo. Nos vamos a las redes. Nos dice Luis Castañeda, a él solo lo cuestionan por aeronáutica civil, deberían de investigar el robo que hay en la industria militar. Nos dice el licenciado Douglas Chacón, ¿cuál es el alcance de los radares en millas? Es lo que nos pregunta de Achacón. Vilma de Moreno, estos funcionarios siempre alegan que hay desinformación, no somos ignorantes. El licenciado Cecil de León nos dice, el ejército no tiene recursos porque el general Tópez Molina y toda su banda se los llevaron igual que el gobierno pasado. Son los mensajes que se transmiten a través de las redes sociales. Vamos a ir a la pausa. El segundo tema, por supuesto, la resistencia en el proyecto Minero a la Puya. Según nosotros, estamos en Noticiario de Canal Antigua.